La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira como goza cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira como goza cuando traigo un mensaje La gente sabe que somos de la calle Que somos de Carolina y venimos virao La gente sabe que somos de la calle Mira como consta cuando traigo un mensaje Quiero que bailen, quiero que fumen Del feeling que arrebatan Y eso no lo dudes Un día estaba caminando Con playero estando a mi lado Le dije a Michael la basta que nos vamos Con las mujeres que anoche nos llamaron Nos fuimos en el carro al palo Pasamos por puentes dos hermanos Las chicas a mi no me miraron Se dieron guille y también nos tripearon Le dije puti ya nos vemos que nos vamos Rápidamente perdimos el carro Y en frente de tierra fue donde paramos Un pájaro loco nosotros cambiamos Y en la disco cantamos al palo Porque tu sabes que le canto a la raza Porque tu sabes que te quedo en la casa Porque te tiro solamente me lanza Como dice el blanco Tira al otro pajo a manza Se habla con su música a ver lo que pasa Dice en la casa Para la raza En la casa Para la raza En la casa Para la raza Michael y Manuel que te canta melaza En la casa Para la raza En la casa Para la raza En la casa Para la raza Michael y Manuel que te canta melaza Ponme ritmo mío, no me voy a cansar Ponme ritmo mío, no me voy a cansar Por eso ponme ritmo mío, no me voy a cansar 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 No sé qué hacer con esa mujer Yo la llevaré a un motel No sé qué hacer con esa mujer Yo la llevaré a un motel Es que la chica está bella que venga a fuego Para la cama la tendré que llevar Es que la chica está bella que venga a fuego Para la cama la tendré que llevar La chica está a fuego y yo la llevo a un motel Ay, es que ella se va a entretener Mane contigo muchas cosas para hacer Por eso en la cama la voy a poner Hola, y digo por la chica a bailar Hola, en la cama que te voy a chingar Hola, la chica bien bella que está Hola, por delante y por detrás Hola, la chica bien a fuego está Hola, te cojo una y te cojo la otra Hola, que mano es que te viene a cantar Hola, ay, con la mano es que te vienen a cantar Es que la chica está bella que venga a fuego Para la cama la tendré que llevar Es que la chica está bella que venga a fuego Para la cama la tendré que llevar Pues yo no sé qué es, quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bella que pues yo no sé Eh, 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 quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bellaquear Yesenia, ya que ale a tu man Cristina, ya que ale a tu man Tayana, ya que ale a tu man Que ya sabe que es el maico que te viene a cantar Es que la chica está bella que venga a fuego Para la cama la tendré que llevar Es que la chica está bella que venga a fuego Para la cama la tendré que llevar Pues yo no sé qué es, eh, eh, quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bella que pues yo no sé Eh, 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 quiere esa nena Cuando la mire ella piensa bellaquear Ponte dale a tu ex man Porque él no puede quitarse lo que se dio Eh, 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 eh Ponte dale a tu ex man Encontraste a otro y te sabe más nena Dice si quieres pasto, pasto, te voy a dar Pide con pipas, todo esto es pa' fumar Y si tú pides pasto, pasto, te voy a dar Pide con pipas, todo esto es pa' fumar Digo que es pa' fumar, digo que es pa' fumar Pide pasto que te va a rebasar Mira que Manuel pues te viene a cantar En el 38 venimos a matar Y si tú pides pasto, pasto, te voy a dar Pide con pipas, todo esto es pa' fumar Y si tú pides pasto, pasto, te voy a dar Pide con pipas, todo esto es pa' fumar Dice, pide con pipas, todo esto es pa' fumar Pide con pipas, todo esto es pa' fumar Pide con pipas, todo esto es pa' fumar Pa' fumar, pa' fumar, dice así Pide con pipa, todo eso es pa' fumar Anda nena, es que te lo canta es Michael Le fue a la mina, por eso Ahora mismo es que yo voy a cantarla Ahora mismo es que yo voy a explicar Cómo a mí esa mujer me pudo tumbar Y la vida de un quietazo me la pudo arrancar Corazón, a mí se me empezaba a quitar Dun dun, dun dun Ahora sí que soy feliz Cómo me dice corazón Dun dun, dun dun Ahora sí que soy feliz Y digo así, y si tú quieres pasto Te voy a dar, pide con pipa, todo eso es pa' fumar Si tú pides pasto, pasto Te voy a dar, pide con pipa, todo eso es pa' fumar Dice, esta es la música negra 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 Esta es la casa Michael Esta es la típica Blanco Esta es la típica Blanco Esta es la típica Blanco Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. no me detengo. Dicen, cando de reggaeton, pero me encuentro yo, diciendo a la gente que allí ya llego, preguntan al corillo de El Mirador, cuándo cae mi canto se forma el vacilón. Ya llego mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dicen, cando, ya llego mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dicen. Yo me voy para New York, I, 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 O, a encontrarme al corillo del 38. Yo me voy para New York, I, 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 O, con DJ Manuel Callero, I, 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 O. Ya llego mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dicen, cando. Ya llego mi tiempo, ya, 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 ya no me detengo. Dicen, cando. Yo promociono reggaeton, gala lo que me hace estar en la cima. ¿Cómo que, ena? Yo promociono reggaeton, gala lo que me hace estar en la cima. ¿Cómo que, ena? Y es que tú sabes que nadie iguala mi rima. En este lado yo soy campeón, yeah. Por mi rudeza no hay quien a mí me prohíba. De racamofi tengo el don, yeah. Yo promociono reggaeton, gala lo que me hace estar en la cima. ¿Cómo que, ena? Yo promociono reggaeton, gala lo que me hace estar en la cima. ¿Cómo que, ena? Sé que muchos intentan igualarme, sé que harán guerra para fuerte atacarme, pero más techo y plata es su arte, ya que mi rima calienta y ande. Sé que muchos intentan igualarme, sé que harán guerra para fuerte atacarme, pero más techo y plata es su arte, ya que mi rima calienta y ande. Por eso... Acción, dame de tu amor, en serio. Acción, dame de tu amor, en serio. Yo quiero tu corazón. Necesito tu amor, un nuevo corazón Que me brinde pasión, que me llene de calor. Necesito tu amor, un nuevo corazón ¿No se manda? Que me brinde pasión, que me llene de calor. Viene, viene el 38 acabando, viene, viene el 38 acabando, se acabó la competencia, se acabó la competencia, se acabó la competencia. Y yo chisteándole contesté que si se aplantaba yo se lo, porque Lisa Love me dijo de a mí que me iba a convertir en esqueleto, y yo chisteándole contesté que si se aplantaba yo se lo, y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, para cantarte otra vez, y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, para cantarte otra vez y no te voy a esconder, sé que eres tú, ya que dejaste plantado a tu novio Puyú, y después te invité a comer una pizza, y mucho cuidado. Que por ahí viene Lisa, y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez, y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez, permiso, pero el perro es que ya tú sabes, Lisa quiere money y te va a montar, dice, ajá, pero esta rima, aquí estoy yo, es el cantante que me dice, Frankie boy, y Lisa Love que es 38, soy yo, y me llamó y la hipócrita me saludó, y dice, hey Frankie, ¿cómo estás? Escuché el 38 y yo, y cantar. Oye, mira Lisa, tú lo que quieres es money, tú sabes que brínquete como el conejo, boss money, oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez, y oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez, y así que mueve Vicky Vicky, oye la clave, esto es Frankie boy, así que ya tú sabes, y ya empezó mi show, manos arriba, si estás a mi casa, no hay salida, y ya, si yo te voy a querer pa' hacer a bailar, porque esto es para ti, y si te mojas que te beso bien fresh, ajá, ponme la canción otra vez, dice, mueve pa' atrás, digo, mueve pa'l frente, te pongo a mover, y eso lo sabe mi gente, este Frankie boy es que canta pa' ti, mira cómo mueve la chica sexy, otra vez te comí el canto, soy por eso que mi nena me quiere tanto, y no me espanto, así lo mío es cantar, si no pregúntale a mi gente, que lo pongo a gozar, yo sé, si te molesta, que esté triunfando, hoy ya te lo dije, que esto iba para largo, ajá, perdóname, pero es verdad, sí, Frankie, hoy se va a quedar, ajá, y ahora vengo con mi son, de nuevo, otra vez, ¿dónde estás? aquí estoy yo, oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez, oye Lisa, oye Lisa, aquí estoy yo, ajá, para cantarte otra vez, pum, pum. pum, pum, marijuana eso es lo que tiene que espumar la safata pa' que en el avión se me ponga bien bellaca eso es lo que tiene que espuma mi enfermera pa' que me cure con su preciosa cadera pum, pum. marihua Eso es lo que tiene que espumar mi bailarina Pa' que se me ponga bisexual en esta rima Eso es lo que tiene que espumar mi ingeniero Pa' que me construye una mansión hasta el cielo Marihuana Marihuana Tranqui, voy de acá pa' de llegar Tranqui, parará, se va a cantar Otra vez te comier, canto Minera, a mí me quiere tanto Que yo no puedo, para que yo no pueda parar Por eso, muchachita, tú tienes que Espumar el boom, boom, marihuana Si te pica el sol, boom, boom, marihuana Si hay un apagón, boom, boom, marihuana Si ya estamos en New York, boom, boom, marihuana Como dice el coro, boom, boom, boom Marihuana, boom, 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 boom Mari, mari, boom, boom, marihuana Es marimari, marihuana Eso pregúntale ayer ya que no es ninguna ana Es el material que te arrebata Lo que coge a la chica y la pone bellaca Boom, boom, marihuana, boom, boom Marihuana, boom, boom, marihuana Esa gente que está pendiente a la baja del ojo ajeno Escucha esto Yo no aguanto que me digan lo que tengo que hacer Por eso digo a esa gente que no, no Que me dejen ya quieta, que no quiero más problemas Yo hago todo como sea Pues sí, señor Yo vivo siempre, siempre cantando Y no me importa lo que otros de mí estén hablando Te digo no me molestes que me dejen Que no me importa si hablan de mis veces Este, aquel, aquella Chorro de envidiosos Lo único que son Son unos maliciosos Están pendientes como ando como aplombin Que vengo puesto si es fino, si son trapos Que si soy vaga gasto mucho, soy santa Son capaces de decir que metí las patas Para estar felices de que me va muy mal Que de la vida nada yo voy a ganar Y para aquellos que me quieren ver muy mal Escuchen lo que yo planeo en realidad, ajá Desde ahora yo me voy pa' encima Y aunque no quieran yo me voy pa' arriba Y cuando ya esté trebada en la cima Me voy a comprar una linda mansión Y tú creías que moriría Te empidia por desear en lo que tú tenías Te equivocaste, fallaste, malinterpretaste Yo soy quien tiene y tú te quedaste Yo no aguanto que me manden hacer lo que yo no quiero hacer Por eso digo a esta gente No, no Porque no quiero que critiquen mi estilo de ver si tendrás que soportarlo Pues sí, señor Yo vivo siempre, siempre gozando Y no me importa lo que otros de mí estén hablando Yo nací sola, no necesito a nadie Que se las pillen de que a mí me manden Este, aquel, aquella Chorro de habladores Lo único que sona Son unos buscores Y para aquellos que me desean mal Escuchen lo que yo planeo en realidad, ajá Y con mi carro prendas y hombres Me voy a cambiar el apellido con su nombre Tendré yacus y celular Y remolquí con la faja de billetes Me voy a prompear Me lo decían que tú decías Que era robado todo lo que yo conseguía Y ahora que logré todo lo que yo quería Tú estás casi verte de la envidia Que se mecan en mis cosas Pues no, no Que me importe lo de otros Pues no, señor Bajas en ojos ajenos Pues que sé yo Que me dejen, que me dejen Ay, por favor A mí esto no me importa Yo vivo mi manera sola Porque no quiero que me quieran controlar Mi manera de vivir Por eso digo Que no, no Y no me importa lo que sea Hablé de mí por ahí Si preguntan yo contesto Pues que sé yo Y no me importa lo que otros piensen De que estoy loca Pues que Dios a mí no me entiende Quisieran ver Y me pidiendo en esquina Para decir que valgo una porquería Y para aquellos que les gusta hablar de otros Yo vivo a mi manera Y de todos modos A mí que me importa Todo me da igual Pues yo sé a lo que un día Yo quiero llegar Desde ahora yo me voy pa' encima Y aunque no quieran Yo me voy pa' arriba Cuando yo esté trepada en la cima Me voy a comprar una linda mansión Cuando yo esté gritando en la cima Voy a señalar a los que yo decía Montada en mi linda limo Y les enseñaré mi linda Y les diré adiós Blackington está en la casa Una vez más cantando Para todas las chicas Que se ven a ver María Esa es la nueva manía Y dice así Fálame Ave María Tengo que decir Cuando bien vestida yo te veo salir Ave María Tengo que decir Tú sabes por qué Dice Esa mujer que bien se ve Esa no es una nena Y esa es una mujer En puntuación me le doy un 10 Porque se merece que le tengo un 100 Y yo la quiero para mover Y muchas otras cosas más que haya que hacer Esa nena está buena para bailar Yo la veo en la casa Y le tengo que decir Ave María Tengo que decir Cuando bien vestida yo te veo salir Ave María Tengo que decir Cuando bien vestida yo te veo salir Es la nueva forma de decirle a la mujer Ave María Cuando ella está bien buena Es la nueva forma de decirle a la mujer Ave María Cuando ella está bien buena Esa nena mira que está buena Bebe la mina Maragón para mí Yo la quiero mamita Para bailar Esa nena mira que está buena Bebe la mina Maragón para mí Yo la quiero mamita Para bailar Esa nena mira que a mí me vuelve loco Esa nena mira me trastona el coco Yo le pido mensaje, ella me dice poco a poco En seguida, mira, le tengo que decir A mi María, tengo que decir Cuando bien vestida yo te veo salida A mi María, tengo que decir Tú sabes por qué, dice Esa nena que bien se ve Esa no es una nena y esa es una mujer En puntuación no le doy un 10 Porque se merece que le den un 100 Y yo la quiero para mover Y muchas otras cosas más que haya que hacer Esa nena está buena para bailar Yo la veo como un hombre, tengo que decir Para mi Ave María, tengo que decir Cuando ves tu casa yo te veo salida Ave María, tengo que decir Tú sabes por qué, dice Pero dame tiempo, para yo ponerte a gozar Pero dame tiempo, para yo ponerte a bailar Y es que ranking, mira, acaba de llegar Y enseguida en la casa yo te pongo a gozar Pero dame tiempo, para yo ponerte a gozar Pero dame tiempo, para yo ponerte a bailar En la casa, Frankie mira, viene a atacar A la chica de Ave María, yo le tengo que expresar A la Ave María, tengo que decir Cuando ves tu casa yo te veo salida Ave María, tengo que decir Tú sabes por qué, dice Esa mujer que bien se ve Esa es una nena y esa es una mujer En puntuación no le doy un 10 Porque se merece que le den un 100 Y yo la quiero para mover Y muchas otras cosas más que haya que hacer Esa nena está buena para bailar Yo la veo bien sequita, le tengo que expresar Para mi Ave María, tengo que decir Cuando ves tu casa yo te veo salida Ave María, tengo que decir Cuando ves tu casa yo te veo salida Ave María, tengo que decir Cuando ves tu casa yo te veo salida Ave María, tengo que decir Cuando ves tu casa yo te veo salida Riverside La energía Pero que vale pues Este sechan Si no tienes una pareja Jaluna A tu alcance Pues todo es cuestión De una Dos y tres Mueve cabezas Mueve los pas Mueve sin tri Mueve los pies Traigo sorpresa Y vuelve y te lo digo Una vez más Traigo sorpresa Si no entendiste Diga sorpresa Traigo sorpresa Y sé que te sorprendes Envilloso Es el original Que el playero 38 Traigo sorpresa Pues pensaba que venga A hablar De que hacer el playero Que ya comienza A sonar de 38 Pues el 83 Anormal Si no fuiste nunca A la escuela No venga a criticar Me criticar Es la palabra oficial Para la gente Que le gusta Darle a la lengua Que no se callan Pues no saben Lo que es callar Solamente criticar Bo chinchar Y hablar Y no sabían Que el 38 Iba a matar A todas esas personas Que vengan a comentar Traigo sorpresa Y vuelve y te lo digo Una vez más Traigo sorpresa Si no entendiste Diga sorpresa Traigo sorpresa Dice que te sorprendes Envilloso Es el original Que el playero 38 Tú te sorprendes Yo sé Pero no te vayas A mover Y pégate de la bocina Para que escuchen Lo que es Y dile a los chicos Corre y dile a las chicas Es ese 38 Que no para de disparar Y envilloso Si confiores Tampoco paran de temblar Brajero Sigue en su tiempo Su rango va cerniendo El ecojijo Se va comiendo Y por eso Te está cayendo Te tengo todo combinado Y bajo control Yo tengo fe en combinación Para cantarte lo mejor Envilloso y crítico Neno guardo rencor Yo no pienso competencia Cuando agarro el micrófono Pues micrófono Canción, línica y emoción Son herramientas que utilizo Para fabricar Mi sobrallero 38 Vino más a abusar Olor y sin al que Cantándome Está aquí calabador Traigo sorpresa Vuelvo y te lo digo Una vez más Traigo sorpresa Si no entendiste Dije sorpresa Traigo sorpresa Dice que te sorprendes Envilloso Este es original Tu y playero 38 Esto es para aquellos Chicos abusadores Que les gusta usar a la mujer Si crees que vas a sacar Provecho de mí Una diversión para ti No voy a hacer ¿Mires? No, no me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera Que quieres sacar Provecho de mí No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera Que quieres sacar Provecho de mí Sé bien que tú Pretendes sacar Provecho de mí Pero quiero que comprendas Que yo no procedo así Y no papi No será nada fácil Cama en romance No voy a concluir El futuro yo voy a predecir A la cama Tú no me vas a conducir No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera Que quieres sacar Provecho de mí No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera Que quieres sacar Provecho de mí Así que Verde tu mente papito Analiza No seamos ambos Víctimas de la prisa No apagues el juego Para que hayan cenizas Tente cuenta Que esto aún no finaliza Cuando sea el momento El tiempo te lo avisa Esto es un sueño Que así no se realiza Y yo cantando Sigo demostrando Que en el reggae music Tu suerte ponen mando Tengo mi tango Y sigo superando A la competencia Que ya se está quitando Y es que no hay No hay competencia Que tenga el side Sigue buscando estilos Para inventar Pero no hay forma alguna Para llegar La da mercy Voy a la cima A la cima A la cima Esta vez Si no puedo Al derecho Lo haré Al revés Si ya te cansas Te miras Y tate Yo soy la campeona Sigo para adelante Y es arriba Manos arriba Soy aquella Que la competencia Liquida Aunque no me creas Voy directo a la cima Y a todos los hombres Yo le voy a decir Que no me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera Que quieres sacar provecho De mi No me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera Que quieres sacar provecho De mi No Por eso sacar provecho De mi Una diversión Yo no seré para ti Sigue armando Sigue armando Sigue su su Para la competencia Mira si corregí Muchos dijeron Que llegar no podía Que no era brava Que no tenía tía Hombre que quieran Pasar sobre mi Pero papito Mira ya yo lo decidí Que no me uses Que no te voy a hacer feliz De la manera Que quieres sacar provecho De mi No me uses Que no te voy a hacer De la manera Que quieres sacar provecho De mi Este ritmo Sé que te gusta Alante estamos Porque disfrutas De nuestro estilo Nuestro canto Nuestra originalidad Y por eso Aquellas chicas Se quedan pa' más Nos miran a nosotras Con admiración Y disimulan Que disfrutan De nuestra canción Oye chiquitito Échate hacia acá Que lo que traemos Te lo vamos a enseñar Por arriba Por adelante Por abajo Por atrás Con este ritmo Que traemos Tú no podrás jamás Demostrando cómo Puedes estar Alante La mujer Si que ningún abusador La tenga que mantener Así que échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de tu suite Te ponen a meñar Échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de tu suite Te ponen a brincar Sé que está gustando Tengo tu herro desde acá Con el estilo de playero Este feeling no se te va Desde el comienzo Hasta el final Tú lo sigues sintiendo Es rim incontrolable Que el trejo se está trayendo Tu mente se envuelve Tu mente se envuelve Solo quieres bailar Así que muévelo papito Muévemelo ya Ja, ja, ja Para adelante Seguimos Ja, ja, ja Quedan nos venimos Échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de tu suite Te ponen a sudar Échate pa' acá Échate pa' acá Las chicas de tu suite Te ponen a gozar Engañadora Bónate de engañarme Y a mí Engañadora Te gusta lo que no echamos a ir Engañadora Eres atrevida Sí, sí Engañadora, engañadora La que le gusta Te no van a ir Y si miras Un castigo Por la negra Mía Era la chica más bonita Para que lo cojas conmigo Porque lo tuyo Es casi bien El dinero Es muy interesada Tú crees que tienes Poder engañar A un hombre Es mujer Porque lo tuyo Es vender Deje el lío Ponerle a tu chillo Preparle el dinero Hasta los casucillos Piénsalo bien No vaya a cometer Otro perro Para después arrepentirte No lo cargas En la trampa De esa mujer Que lo único Que piensa Es quitarte Toda la La vida No le crea Nada De lo que dice Ella es un fracaso Y si tú Le haces caso Vas a perder Engañadora 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 Es heredora Que siempre presiona A los hombres La panto De que abusadora Con tu caminar Cualquiera Impresiona Tu figura Tan bonita Como pétalo de rosa Interesada Te gusta Que te apete De lo negro Y te empregare Tu cara Tocare Porque de ti Nada se espera Ya que para mí Tú eres una Oúúúúúúúhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal!